Música Oscar Ramos El 6 al hijo del Gabilán El que le corresponde iniciar Amigos y amigas En el primer encuentro nacional De cantores de la décima en Palabá Teca Belgrin de San Vicente de Chilibre A través de La Fama TV La viola típica en la que se escucha y se ve En el Teca Belgrin de San Vicente de Chilibre Se presenta Hoy inicia y pone el tema La más bella calle Amigüñoz Música Bueno, vamos viendo a un muchacho Esa guitarra Amigüñoz Música Gitarra del alma mía Ay, 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 ay En mis penas se metió No sé de dónde salió Ni cómo llegó a mi vida Tan solo sé que atraída Mi alma con su belleza Quedó con su mapresteza Altamente seducida ¡Hombre, Manoleto, Corrales, compadre! ¡Qué bien, hombre! ¡Carlos Castro! ¡Guau, guitarra! ¡Gracias! Tu decima es de un poeta Que está bien reconocido A través de los sentidos Perforado en la cuarteta Es el arco y la saena El tiempo de profecía Que lanza con valentía Dando en el blanco perfecto Obras del mismo arquitecto Tu decima con la mía ¡Qué belleza, compadre! ¡Muyendo, muchachos! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Muyendo, muchachos! Somos cantores distintos, somos cantores distintos Y con décimas iguales, con los mismos ideales Quizás los mismos instintos Somos igual laberinto, sangre de la misma llena Luna de la misma cena, árbol del mismo sembrado Carreta del mismo arado y arroz de la misma cena ¡Llama! ¡Qué bien, muchachos! ¡Llama! ¡Lista rica, lista rica, muchachos, mano! ¡Llama! 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 ¡Muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Qué bien, Xandra! ¡Gracias! 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 Desde muy joven soñaba con las cosas habituales y en recoplas desiguales algunas cosas plasmaba. ¡Gracias! Letrilla se encadenaba al terror de mis esfuerzos y entre argumentos diversos fui quedando complacida desde muy joven unida a la rima y a los versos. ¡Hombre! ¡Qué belleza! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Guitarra! ¡Oh, muchachos! ¡Hombre! ¡Queremos saludar hoy de manera muy respetuosa a la madre del Golden Boy y a su esposa también que nos acompaña, de verdad que sí! ¡Tremendo saludo de parte nuestra! ¡Gente que se irrite, carajo! ¡Ey! ¡Toma la guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Que bien! ¡Muchatos nuevos! ¡Gracias! ¡Echa guitarra! ¡Echa guitarra! ¡Echa guitarra! ¡Gracias! 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 Cualquiera se hace poeta Y ante esta frase inquieta Mi pensamiento coincide Que no es cuando se decide Que la espinela se hace Porque la décima nace Cuando ella misma lo pide Ay, morena Oiga la guitarra bella Mañana me voy con ella Profesor Ricky Ramos en sintonía Que bien, mi comadre Aralia Hasta Perónomeco, gente buena Saludos Tu décima es un imperio Del más sabio gobernante Es como un monstruo gigante Que no vive en cautiverio Es la que sabe el misterio Digno de la arqueología Es la que lleva valía Del científico inventor Son gemelas del folclor Tu décima con la mía Yo te adoro Tu verso y el miu cantor Tu verso y el miu cantor Tienen un gran parecido Si es que ambos son nacidos Por acá en el interior Yo te adoro Hecho del mismo folclor Más agua del mismo tallo Son la luz del mismo rayo Del mismo palabrerío Pues tu esfuerzo Con los míos Parecieran ser tocayo Y suена Hela, muchachos Hela, muchachos Hela, muchachos ¡Hela, muchachos! En el camino ¡Gracias! 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 Que entre más humilde soy, más me quiere a mí la gente La pioná típica, la que se oye y se ve Y la fama se ve Pasalito Corrales, Carlos Castro Porque esta noche el dúo de oro, Jorge Ibalvino Gómez Gracias por ver el video